Finalmente llegó Lightning Strikes, el segundo capítulo de Ties of War para el Battlefield V. El primer evento semanal del capítulo Lightning Strikes se llama A Fugged Soldiers y tiene como recompensa una nueva submachine gun, la ZK-383. Muchos nombres, capítulos, eventos... vamos directo a repasar los pasos a seguir para finalmente desbloquear y poder usar la ZK para la clase de médico. La primera misión con la que nos encontramos se llama Squad Conquest. Nombre también del nuevo modo de juego que llevo esta semana al BF5. Es un modo de conquista clásico, pero reducido en mapa y en cantidad de jugadores. 8 contra 8 o competing por el control de tres banderas. Es bastante similar al modo Domination. En este momento solo hay tres mapas con este modo, Rotterdam, Arras y Hamada. En Arras y Hamada podemos contar con un tanque por equipo. Con solo completar tres rondas enteras en este modo de juego, completamos la primera misión rumbo a la ZK. Luego se nos abren tres caminos. Uno lineal, uno superior y otro inferior. Squad Spawn es la primera misión del camino superior, en la cual tenemos que conseguir que cinco miembros de nuestro escuadrón hagan deploy o respawn en nosotros. Jugando con amigos y con un squad completo debería ser fácil de conseguir. Luego continúa Defend or Perish, donde se debe conseguir 10 Defensive Kills. Los Defensive Kills se obtienen eliminando enemigos mientras uno está en una bandera. Y esa bandera tiene que estar controlada por nuestro equipo, o sea de color azul. Si la bandera está roja, son Offensive Kills. Igualmente, más allá de Defensive u Offensive Kills, sin prestarle demasiada atención y jugando en el mismo modo, se van consiguiendo. Porque son mapas pequeños y las banderas van cambiando de bandos regularmente. Por otro lado tenemos el camino inferior, donde la primera misión tag team consiste en conseguir 20 kills o 20 Squad Assists. Los Squad Assists son aquellos kills que son nuestros por derecho propio. Pero justo antes un compañero de squad acierta el último disparo, se lleva el kill, la gloria, la estadística y a nosotros nos dan un mísero squad kill de recompensa. En fin, un montón de felicidad toda junta. Luego continúa Foresight, donde tenemos que construir 15 fortificaciones en un área controlada. No hay mucho para explicar en esta misión. Martillo, pico y pala y luego de construir varios muros, la misión se completa. Recuerden de hacerlo en un área controlada por nosotros. Por otro lado, el camino lineal se completa prácticamente solo. Mientras realizamos las otras misiones, lo más probable es que consigamos los 15.000 puntos necesarios para cumplir la misión de la línea del medio. Finalmente, todos los caminos conducen a Roma y Roma en este caso es la anteúltima misión On Your Feet, donde tenemos que revivir a 10 compañeros de squad. No cuenta ni suma revivir compañeros de equipo, solamente compañeros de squad. Cadáver azul no suma, cadáver verde sí suma. Y así como nada, pasó una de las frases que jamás imaginé escucharme decir. Última misión. Ganar una partida en el modo Squad Conquest, por supuesto. Claramente todo este evento se sucede alrededor de este nuevo modo en el Battlefield V, que para ser sinceros no creo que propere mucho así como está. Habrá que verse que es muy nuevo, pero generalmente la mayoría de las partidas en las que participé fueron muy desparejos, a tal punto que en la última partida donde conseguí desbloquear la ZK, no quedó ningún contrincante. Nuestro equipo se quedó solo, corriendo, saltando, tirando suministros, esperando hasta que el tiempo pase, caigan los tickets y nos dé la victoria. Un desenlace bastante triste. Pero bueno, finalmente completando todas estas mini misiones desbloqueamos la nueva ZK 383, fabricada en la ex república de Checoslovaquia y diseñada por los hermanos Joaquí. Dato interesante que me sabía de memoria, por supuesto. Hasta la próxima y espero que el video les haya servido. Dune out.